A más de un año de haber sido inhabilitado por daños en su infraestructura, el balneario municipal Apanchacal de Santa Ana sigue cerrado al público y a la espera que sea reparado. Dicho balneario, ubicado en el barrio Santa Bárbara del municipio de Santa Ana, sufrió daños durante una fuerte tormenta caída en septiembre del año pasado, que provocó el colapso de una bóveda de aguas negras que pasaba justo en medio de las dos piscinas del centro recreativo. El colapso de la bóveda provocó además daños en la infraestructura del balneario, como el puente colgante que conectaba ambas piscinas y el puente vehicular que conecta esta zona del barrio Santa Bárbara con el sector de la colonia Ibu, quedando inhabilitado desde entonces. La alcaldesa de Santa Ana, Milena de Escalón, aseguró que la reparación de la bóveda le corresponde a ANDA y que mientras esta no sea reparada, la alcaldía no puede ejecutar ningún proyecto de restauración del balneario. Agregó que ya está haciendo las gestiones con las autoridades de la autónoma para poder reparar y habilitar nuevamente el balneario a Panchacal. Informó para laprensaderafica.com, Juan Carlos Barahona.